Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer un rico y delicioso y muy fácil pesto de albahaca. Yo tenía 10 de no haber subido video ya que estaba en vacaciones y también por motivos personales, pero aquí estoy nuevamente trayéndole nuevos videos. Así que les invito a que se suscriban a mi canal y enciendan la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que estaré subiendo. Y también no olviden de seguirme en mis redes sociales, aquí en la cajita de información les dejaré los enlaces. Para este pesto lo que utilizaremos es albahaca, pimienta y sal, queso parmesano, piñones y unos dientes de ajo. Lo más importante para que quede cremosito, el aceite de oliva. Aquí les muestro donde corte la albahaca y también en los videos que hice en vivo les muestro el jardín de mi mami y allí pueden ver todos los frutos que hemos tenido. Una cosa antes de empezar la receta, quiero comentarles sobre el ajo. Si el pesto lo van a utilizar para cocinarlo, el ajo puede ir crudo, pero si no lo van a cocinar, tienen que asar o sofreír el ajo. Así que empezamos poniendo todos los ingredientes en una licuadora. Ponemos la albahaca, le ponemos el queso parmesano, los piñones, sal y pimienta. Y luego vamos licuando poco a poco solo con pulso. Para empezar a integrar los ingredientes. Y una vez veamos que ya medio se ha integrado, lo vamos a remover con una espátula para que no se pegue en las paredes de la licuadora. Y poco a poco le vamos agregando el aceite de oliva hasta tener una consistencia ligera y cremosita. Y listo, ya tenemos un pesto ligero, cremosito y listo para ser utilizado en muchas recetas. Espero les haya gustado esta receta, super fácil. Así que háganmelo saber con un like y compartan con sus amigos y familiares. Y nos vemos en el próximo video con una nueva receta.